Música ¿Quieres conseguir gemas y billetes de bolestas totalmente gratis? Pues quédate que te lo cuento Empecemos con las gemas Lo primero que tienes que hacer es ir a Google y buscar Supercell Store Luego te tienes que registrar con tu cuenta principal o la secundaria donde quieras recibir las gemas Y una vez registrado le das a la bolsa de Brawl Stars Te saldrá una pantallita con recompensas para reclamar y tienes que darle a reclamar También hay misiones que si las cumples te darán cosas extras Y ahora continuemos con los billetes Para conseguir los billetes tendréis que escanear este código QR También os dejaré un link en la descripción Solo tenéis que escanearlo Os saldrá una pantalla Le tenéis que dar al botón amarillo Os llevará directamente al juego Y en cuestión de segundos Os darán mil billetes gratis Y esto sería todo Espero que os haya gustado Y... Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!